El colágeno es un elemento muy importante en nuestra alimentación. Es esencial en la ejecución de muchas de nuestras actividades diarias y está encargada de dar estructura, firmeza y elasticidad a la piel y mantiene la salud de tus músculos, ligamentos, tendones y articulaciones. Los síntomas más claros de una deficiencia de colágeno en el cuerpo son la pérdida de elasticidad y firmeza de la piel. La piel se ve más flácea y más apagada. Y además empiezan a aparecer arrugas y líneas de expresión. Es probable que también empieces a notar dolor articular. Algunas de las funciones más importantes del colágeno son fortalecer los músculos. El colágeno puede ser de gran ayuda para fortalecer huesos y articulaciones, ayudando a que puedas desarrollar mayor flexibilidad y resistencia. Además de que ayuda a que tu pelo crezca de manera más saludable y a prevenir y reparar las señales de envejecimiento. Mejora la apariencia de tu piel. El colágeno ayuda a que tu piel se mantenga libre de impurezas y con una apariencia saludable. También estimula la salud de la piel, proporcionando firmeza y elasticidad. Ayuda a cicatrizar. El colágeno es un excelente nutriente para mejorar niveles de cicatrización, ya que refuerza las estructuras de la piel, ayudando a cicatrizar y fortaleciendo los tejidos. Regula tu aparato digestivo. La glicina es uno de los aminoácidos que forman el colágeno. Este tiene un efecto acelerador sobre el metabolismo, regulando tu digestión, mientras que reduce la sensación de hambre. Mejora tu higiene dental. El colágeno previene problemas comunes, como la inflamación de las encías. Además, ayuda a mantener dientes fuertes y libres de caries. Desintoxica tu organismo y purifica tu hígado. Los aminoácidos presentes en esta proteína previenen daños hepáticos a causa de toxinas que llegan a tu cuerpo a través de las bebidas alcohólicas. Mantiene tu corazón en buen estado. El colágeno es fundamental para mantener nuestro corazón en buen estado y hacer que el tejido cardíaco se mantenga en óptimas condiciones. Controla la ansiedad y alivia el estrés. El colágeno te ayuda a controlar los niveles de ansiedad y liberarte del estrés. También te ayuda a dormir mejor y a descansar de una forma más efectiva. Desarrollo y envejecimiento. El colágeno es fundamental para nuestro crecimiento, pero también para llevar mejor los dolores, fatigas y otros problemas que nos llegan con el envejecimiento. Es importante complementar el colágeno que consumas con una dosis de vitamina C, ya que esta es la responsable de la absorción del colágeno en el organismo. ¡Gracias! ¡Gracias!